planetarios bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí el canal soy jordy max de planeta de jace y hoy tenemos un vídeo sobre portátiles que podemos adquirir de cara a finalizar el 2024 por un precio verdaderamente bueno vamos a echarle un vistazo al precio de ahora y teniendo en cuenta que ya se viene de que viene de camino no que se viene ahí a la vuelta de la esquina por un lado vamos a tener halloween que suele haber ofertas y por otro lado black friday y también tenemos las ofertas de navidad tenemos como quien dice a la vuelta de la esquina las ofertas para decir me decanto por este por este por este por este vamos a ser un vistazo rápido 321 nos vamos directamente a la pantalla bueno la pantalla yo he abierto he hecho una búsqueda que dice portátiles no ni baratos nada sólo portátiles vale no me quería calentar la cabeza digo portátiles nos aparece en mediamar pc componentes amazon ordenador o de app informático una serie de empresas corte inglés carrefour o sea es una que españa como estoy en españa evidentemente pues me van a salir resultados de españa no tocan salir de agua de japón de hawaii o de taiwán y también hay una hay una cuestión aquí que tenemos que tener en cuenta y es que estamos mirando ordenadores con sistema operativo windows por el momento vale vamos a abrir en media marca primera pestañita vamos a echar un vistazo y vemos que tiene ordenadores la total se convirtió para tener como portátiles con windows 11 sin sistema operativo con windows en este caso es de lo que veremos con windows no nos vamos a complicar mucho y como vemos solamente tiene portátiles de x marcas pero solamente de intel con lo cual no se me hace interesante ni justo vale ni interesante ni justo porque evidentemente hay cosas en md que valen mucho la pena yo también soy usuario de md así que te diría que aquí no vamos a mirar lo siento hubieres puesto una md vamos al segundo pc componentes y aquí ya tenemos más variedad y tenemos también a md y tenemos y core y tenemos intel tenemos todo entonces nos interesa ver por aquí aquí tengo una especie de presets vale en estos presets pues para no perder mucho el tiempo dice con windows inteligencia artificial tal 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 si tuviéramos que utilizar un presente yo utilizaría el de gaming porque porque los requisitos de dj son muy parecidos a los del gamer nosotros necesitamos un ordenador que resuelva los problemas rápido que funcione que todo eso entonces para eso vamos a ir directamente a gaming como vemos primero en la puerta estaba el asus pero bueno ahora está el laser nitro vamos a poner los precios con precio más bajo empezamos por los precios más bajos a ver qué tenemos desde 620 euros un ryzen 5 75 35 16 gigas de ram 512 de ssd con una rtx vamos a echar un vistazo a este a ver qué tal está 512 de ssd sin sistema operativo hay que elegir una tarjeta gráfica que aquí es donde te meten la bacalada es decir hasta que porque tienes la rtx 2050 y esta tarjeta si serviría para stems pero va muy justa pero bueno tienes que tener en cuenta que por 620 euros tienes un buen equipo aunque yo elegiría una red x un poco más alta te diría que por ejemplo las 30 70 sería una elección vamos excelente no podemos ampliar más ram está en el color negro y puede ir con raíz en 7 no raíces 9 vale pues le vamos a decir que queremos una 30 70 y se nos pone en un tera ssd y se nos pone en 1615 euros o con una red x 40 50 512 ssd y 16 de ram bueno esta pues es una configuración interesante si te interesa un portátil de asus estos portátiles están bien tiran bien no 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 están mal bueno aquí reacondicionados no vamos a mirar porque nosotros estamos buscando un portátil nuevo ya que no vamos a comprar vamos a comprar un nuevo tenemos por aquí para echar un vistazo a un medio en el eiser que tiene una buena también una buena presentación recuerda debemos siempre evitar nosotros como djs la en las configuraciones debemos evitar que aparezca la u significa que es de bajo consumo por lo tanto es un procesador que está capado y que no nos va a ser a ver nos va a servir pero no nos va a dar el rendimiento que necesitamos o probablemente tengamos que cambiarlo en breve porque le pidamos más de lo que nos puede dar así que es recomendable es no usar un h que nos va a permitir subir la velocidad de procesador y por lo tanto tener un equipo con un mejor rendimiento ves que los md también la nomenclatura es h también podemos usarlo así mira este es igual al anterior si md 15 tú no sé cuánto 506 en este snf este snc a saber lo que cambia cuatro porquerías y poco más vamos a buscar un poquito más por abajo no nos vamos a ir muy arriba tenemos también aquí un otro nuevo con un 5600 h que es un buen procesador 6 núcleos 12 hilos tampoco están nada mal fíjate que estoy huyendo de los de los recondicionados pero no es porque sean malos simplemente estoy viendo porque ya que te vas a comprar nuevo pues que sea nuevo ni más ni menos y por ver es un 5 hoy en día yo me tiraría más por un 7 siempre en migraria por un 17 pero teniendo en cuenta que siempre que sean h no que sean uno vale porque también en la en la línea 17 también tenemos u esta red x es pequeña yo no hay una gtx menos todo ya de lo que tenga una gtx porque ya es antiguo no sirve para nosotros no nos sirve nos queda muy justo pero que muy justo y teniendo equipos con con estas posibilidades pues evidentemente es como para huir de un cualquier gtx vale bueno yo creo que por aquí podemos parar y echar un vistazo rápido estemos el medio miréis ser una vez más con una red x 2050 que es una tarjeta ya algo antigüía tira bien sí pero no tiene el rendimiento de una 30 50 evidentemente y 8 gb de ram este va justo o sea este no se puede tocar mucha cosa no tiene windows tampoco es de la marca medión que es una marca bueno pues una submarca de otras de otras como como casi todas en su en su línea como vemos ahí con buena respiración abajo viene bien que respire buenos pads de goma para poderlo tener levantadito bueno una presentación aceptable este podría ser un equipo económico 654 euros aunque yo honestamente si me das a elegir me inclino por el anterior que vimos antes que éste vale aquí tenemos una red x 2050 una vez más se queda corto un poco parco equipo justo pero bueno aquí tenemos un intel de doceava generación un 12 450 h un i5 12 450 h desconozco exactamente hilos y compañía que tiene esto pero bueno aquí te dirá un poquito los núcleos que hay ocho núcleos frecuencia de 3 con 30 hasta 440 así que escala que entonces sd pantalla y ps muy interesante a full hd en controlador nvidia geforce 250 4 gigas de dr6 bueno es muy pequeña realmente pero nos va a servir para trabajar con stems vale ya si empezamos a tirar mucho nos va a hacer falta más ram pero bueno vamos bien coleccionado bueno de un usb 32 de tipo c 23 de tipo a un hdmi un rj45 y un combo de cuáles micrófono jack o sea que tomamos un jack y podemos tener los auriculares de gamer que es para lo que lo estamos usando y free 2 lo que significa que hay que comprar un sistema operativo sí o sí un windows si quieres usarlo tenemos el otro tuff que ya es un tuff un poquito más tuff grande que ya viene con una 30 50 por 737 euros ya viene armado no tenemos que armar cambiarnos este no está nada mal es un poquito más pequeño que los del año pasado es un gaming del 2022 vale no es 2024 2022 es una batería full hd y ps en mil 920 por 1080 una buena pantalla una buena calidad relación aspecto 169 como todas un icore de doceava generación un 12.500 supongo que esto viene con núcleos de procesador 12 o sea seis núcleos 12 hilos al final de cuenta núcleos de rendimiento 4 de eficiencia 8 o sea potentes 48 no tan potentes y consume muy poquito 16 gigas de ram una maquinita bastante aceptable una rama de 3200 más rapidita de trigo para más rápido incluso que yo tengo aquí un poquito más tampoco es que 200 megahercios hagan una gran diferencia pero la hace y lo más interesante es una red x 30 50 que esto nos va a permitir trabajar muy bien además de la integrada inter iris y gratis con lo que tenemos dos tarjetas gráficas aquí esta podría ser una excelente compra por 737 euros recuerda estos 737 ahora cuando llegue el momento black friday and company pues ahí tendremos mejores precios y por último habíamos visto este lenovo le ocupa papá papá con el mismo procesador 12 mil 450 h 16 gigas tantas este es el mismo que vimos anterior de msi creo que fue no el si el mismo el msi como ese es el mismo procesador la misma cantidad de ram la misma el mismo disco duro sólo que este trae una red x 450 40 50 perdón de una 40 50 a una 20 50 y dos universos y menos y 80 euros de diferencia yo me tiraría por aquí sin dudarlo vamos no me lo pensaría una buena una buena tarjeta gráfica para poder trabajar decentemente vale es difícil que éste se te vaya a colgar salvo que andes por ahí mirando páginas que no debes y metiendo cosas que no deberías pues por el resto funcionarían perfectamente de hecho tener el ordenador para trabajar es una de las mejores opciones que puedes tomar en cuenta es decir yo mi portátil por ejemplo solamente se utiliza para pinchar no lo utilizo para ver páginas nada puedo ver la página de viento al dj pero no me dedico a mirar vídeos y tal no no porque no quiero que se llene de porquería literalmente es así entonces lo tengo solamente para trabajo y se funda vamos se nota no se funde al cuando viene otros compañeros con los suyos se los funde cuando digo mira aquí tienes un portátil 2022 gama 2022 que se funde portátiles nuevos pero porque bueno porque sencillamente está fino 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 no es porque sea mío porque lo uso solamente para lo que lo tengo que usar bueno aquí tienes una tarjeta protección a 40 50 un interlicore 12 otra vez con el tema de los ocho cores solamente cuatro son de eficiencia y cuatro de potencia en relación yo me quedaría con este por una mejor tarjeta gráfica ten en cuenta que escala hasta los cuatro con cuatro gigahercios mientras que los otros hasta tres con tres van desde un metro con tres es decir siempre van a estar al mínimo hasta que necesiten ir hasta tres con tres y los otros bueno van de dos a cuatro con cuatro a ver esta apuesta que tiene intel es una apuesta un poquito como decirlo un poquito rara no un poquito de ponerte cores potentes y otros no tan potentes podría ponerlos todos iguales y así tendremos un máquina 16 gigas de ram ddr 5 a 4 800 que no está nada mal ya te lo digo yo que no almacenamiento 512 ssd m2 o sea un m2 en formato m2 en una ranura pc 4 con lo cual vamos a ir chispando y tenemos sitio para meter evidentemente pues si queremos comprar otro nv m por ejemplo de dos teras yo tengo uno así y tienes ahí toda tu música a una velocidad al demonio full hd completamente buena por una buena pantalla y ps con 350 nits un poco corto de repente pero puede servir la frecuencia refresco es fantástica 144 hercios con lo cual los ojos no se te van a cansar es algo que hay que tener en cuenta que nosotros pasamos muchas horas delante de la pantalla y después bueno una envidia geforce 40 50 que es una muy buena muy buena tarjeta gráfica para poder trabajar decentemente desconozco si otra y otra integrada pero con esa sola ya tendría suficiente no no dice nada bueno perfecto por 763 euros que estamos hablando nos hemos quedado en la rama de los de los 750 euros ahí en esa línea como el tope por llamarlo de alguna manera he dicho el tope porque creo que está bien 750 euros para un portátil de trabajo con estas características está muy pero que muy bien pero que es interesante que hayas echado un buen ojo a los precios te quedes con el cante busques con pares y si encuentras algo mejor que lo compres pero ya te digo algo y es importante que lo sepas vienen fechas específicas son la fecha de que todos conocemos de halloween y la fecha del black friday tienen los días de no sé qué y el día de no sé cuánto y ahora después vienen las navidades todo todo eso te digo porque porque hay que sacar mucho stock antes de que termine el año esto no le va a gustar mucho a las empresas pero déjame que te lo diga el haber trabajado en una empresa mayorista o importadora durante un tiempo me permite saber algunas cositas que no te cuentan pero que son reales primero hay que hacer un una limpieza de stock de todos los remanentes que tengamos no es que los vayamos a rebajar simplemente los vamos a poner a un precio que son irresistibles para que te lo lleves porque porque a lo mejor tenemos portátiles ahí del año 2021 2022 que no nos van a servir para venderlos de 2025 y si no nos los quitamos de encima no los vamos a tener que tirar así que vamos a venderlos y los vamos a poner a buen precio para que se los lleven no son malos son portátiles muy buenos de hecho de hecho como decía yo tengo un portátil del 2022 y es un portátil que da la talla a día de hoy sobradamente vale buena tarjeta gráfica buen rendimiento buen disco buen todo cuando sea el momento lo cambiaré pero estamos hablando de ti de tu portátil el próximo que te vas a comprar pon atención a estos precios y déjame enseñarte una cosita antes de irnos porque creo que es muy importante cuando tengas dudas te vienes a una página que te voy a enseñar ahora que se llama idealo y día lo punto es pecho estuve mirando la control impulse te dice dónde está más barata en cada momento y si han bajado si no han bajado estuve mirando es nuevo desde 245 euros ahora mismo se puede comprar en toman es el precio más barato pero si quisiera vez te da alerta de precio dice mira ha estado 229 a no hace mucho a 225 que han tenido 258 la hallar hasta 244 con tal 245 se se mantiene ahora y ha estado más alta vale pero si queremos buscar por ejemplo el y 5 guión 12 12 500 por ejemplo un 512 de 500 portátil lenovo s por ejemplo por ejemplo nos va a decir mira este lo puedes encontrar 13 ofertas de 400 fíjate la diferencia desde 4 y te dice mira un 5 total 16 de ram capacidades s de tal tarjeta iris tal sin tal este no tiene la otra gráfica que nos interesa bueno tenemos que buscar otro entonces este no nos sirve vale pero tienes aquí la comparativa de precios y también te dice mira este ha llegado a estar a 372 euros fíjate lo que te estoy hablando 372 euros este portátil podría haber sido un portátil muy 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 interesante si hubiera tenido una buena tarjeta gráfica que es lo que le falla vamos a buscar ordenadores portátiles digo venga que tenemos por aquí ordena melos por precio ascendente desde tengo esa esa cosa desde 99 euros tenemos que buscar más abajo evidentemente y aquí podríamos marcarle pues mira queremos que tenga una tarjeta nvidia geforce fíjate radeon yo te las puedes con debe decir que no no ni te moleste yo te diría que busques una vida geforce por experiencia una rtx en adelante porque son las que dan un buen resultado un buen rendimiento y en estos tiempos ya una 30 50 puede ser una 30 50 ti por ejemplo una 30 50 de y que ya son antigüillas estamos buscando precios recuerda que estamos en calidad de precio el mismo y vamos a buscar una 40 50 y vamos a buscar una no sé si hay de estas también no sé si hay haber no lo sé yo no soy un experto en tarjetas gráficas pero sí reconozco la potencia que tienes con unas envidias vale nos quedamos con esas por buscar precio ascendente fíjate este nos queda corto es un i3 no te lo voy a recomendar y ya comiendo la u ya podemos quitarlo tiene una tarjeta gráfica buenísima pero el procesador es más que mediocre este ha llegado a estar a 346 euros y ahora está a 365 bueno un precio considerado un msi bravo aquí empezamos a jugar un poquito más ya tenemos un raíz en 5 7300 hs esto no sé exactamente qué es pero echamos un vistazo rápidamente y vemos aquí raíz en 5 especificaciones generales para la arquitectura centrés va hasta tres con tres se ponen turbo hasta cuatro y medio suficiente 12 hilos 6 núcleos 12 hilos oye no está nada mal a considerar por 599 euros fíjate ha estado en 799 lo han bajado lo han vuelto a subir lo han vuelto a bajar lo ponen aquí 599 se puso a 1036 entre el 5 de septiembre y el 9 de septiembre es decir aquí es cuando estábamos los padres en españa buscando cosas para las clases de nuestros hijos cuando ya entraron el 9 de septiembre porque el 9 de septiembre fue recuérdalo lunes lunes 9 de septiembre cuando fue el lunes 9 de septiembre ya no se vendió nada lo hemos bajado el día 10 a 799 y el día 11 de septiembre ya lo pusimos al precio que tiene ahora 599 que te quiero decir con esto no quiero que te engañes quiero que sepas que hay buenos momentos para comprar y como puedes ver hay fechas puntuales como es esta donde los vendedores han aprovechado para subir el precio para tener un mayor porcentaje de ganancias ya lo han duplicado prácticamente y se da cuenta que no hemos vendido nada lo volvemos a su precio te lo puedes pillar por 600 pagos 600 euros en este momento no está nada malo hay quien lo tenga más caro pero este hay light phone este no sé quién es yo no puedo darte si recomendación o no este lo tiene más barato así que utiliza esta página y dé a lo porque esto te va venir estupendamente bien para comparar precios y buscar tu mejor portátil que te parece un tip que no tenías anótalo soy jordi más del planeta de los de ella y te voy a recomendar cosas buenas para que tengas la posibilidad de trabajar en esta profesión lo mejor posible no sin antes recordarte que hay que darle al botón de seguir a este canal hay que seguir este canal hay que ser suscriptor porque es la única manera que tienes de participar en los chats y después si quieres ser miembro sería genial porque si te haces miembro del canal aquí en youtube pues tienes la posibilidad de ver los vídeos anticipados que otros no tienen y además de vídeos exclusivos eso son cosas que añaden valor a tu carrera como dije porque a lo mejor te puedes enterar de algo que voy a lanzar la semana que viene y te puedes enterar con una semana anticipación y eso te da una ventaja de una semana que quieres que te diga son todo ventajas nos vemos en el próximo vídeo que será mucho más y mejor que este todavía imagínate y este es estupendo